Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos, bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar, espero y se encuentren súper súper bien Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, miren dónde andamos, aquí en la tienda de CBS, vine a tratar unas ofertas buenísimas que tenemos esta semana con productos que nos van a quedar completamente gratis Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, vénganse conmigo a realizar estas buenísimas ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CBS, vámonos Esta semana tenemos especial en los productos Love Beauty and Planet, esta oferta está pero buenísima, mis chicas y mis chicos Miren, la oferta dice gastas la cantidad de 15 dólares y se nos está imprimiendo un extravax con valor de 10 dólares, límite de una vez por tarjeta Y estoy contenta porque miren, encontré productos, encontré y miren qué precio tienen aquí en mi tienda, 8 dólares con 29 centavos Me voy a llevar la cantidad de dos de estos productos y ahora vamos a sacar las cuentas Bueno, miren, como les decía, estos productos tienen precio regular aquí en mi tienda de 8 dólares con 29 centavos Por la cantidad de dos, me da un total de 16 dólares con 58 centavos Perfecto, ya calificamos para que se nos imprima nuestro extravax con valor de 10 dólares Para estos productos, miren, voy a estar utilizando este cuponazo, BOGO Cuponcito de compras, uno, el segundo completamente gratis Este cuponcito tiene como máximo valor de 14 dólares con 99 centavos Así que este cupon me lo van a pasar por el valor de uno de los productos Entonces menos 8.29 vale el producto Me va a dar a pagar 8 dólares con 29 centavos Pero voy a recibir un extravax con valor de 10 dólares Quedándonos al final estos dos productos completamente gratis Y con una ganancia de 1 dólar con 71 centavos Buenísima oferta Corre, corre, corre por tus productos Love Beauty and Planet Completamente gratis Esta semana tenemos especial en cualquier producto En Shurt, Glucerna o los Juven Powder de 8 cantidades La oferta dice compras dos productos Y nos están regresando un extravax con valor de 5 dólares Límite de una vez por tarjeta Bueno, voy a realizar esta oferta Y aquí tengo un buenísimo cupón Que ya se los voy a mostrar a continuación Miren, tenemos estos Glucernas Estos que son los Minitest Que tienen precio regular de 6 dólares con 49 centavos Y tenemos este que son las Snacks Bar Que tienen precio regular de 6.59 Me voy a llevar una de cada una de estas Y ahora vamos a sacar las cuentas Bueno, miren, como les decía Este producto tiene precio regular aquí en mi tienda De 6 dólares con 49 centavos Y este tiene precio regular de 6 dólares con 59 centavos Por los dos productos me da un total de 13 dólares con 8 centavos Para estos productos recibimos cuponcitos manufactureros Ay, no recuerdo en qué fecha fue Pero por aquí abajito les voy a estar dejando Los libritos que salieron fueron en el librito de Smart Source Pero no recuerdo bien la fecha Miren, los cuponcitos son de 3 dólares con 50 centavos Miren, y tienen muy buena fecha Todavía estos cuponcitos los podemos utilizar Miren, voy a utilizar uno para cada uno Entonces aquí vamos a rebajar 7 dólares en cupones Aparte, miren Tengo este cuponcito de 4 dólares en la compra de 12 Para proteína, poder, shake o barritas El que voy a estar aplicando para las glucernas Así que vamos a descontar 4 dólares en la compra de 12 Cuponcito personalizado Y dos cuponcitos de 3 dólares con 50 centavos Ahí ya tenemos menos 7 dólares Me va a dar a pagar 2 dólares con 8 centavos Pero voy a estar recibiendo un extra box Con valor de 5 dólares Quedándome al final Estos dos productos completamente gratis Y con una ganancia de 2 dólares con 92 centavos Esta semana tenemos especial en varios productos Miren, pero específicamente les voy a hablar de el Febris Estos Febris esta semana están en especial a 3 dólares con 94 centavos Cuando gastamos la cantidad de 20 dólares en productos participantes Nos van a estar regresando un extra box con valor de 5 dólares Límite de una vez por tarjeta Tenemos un glitchazazo en la aplicación de Ivota Miren, yo ya tengo los productos Vamos a agarrar de este producto Miren, este ya que tenemos un buenísimo, buenísimo rebate Como les digo, en la aplicación de Ivota Yo solamente encontré dos de estos Mírenlos bien Es este Este verdecito para perritos, gatitos Este, miren Este específicamente Les voy a mostrar el código de barras Por aquí, miren Ahí está el código de barra Yo solamente encontré dos de estos Pero para poder llegar a los 20 dólares que me requiere la oferta Voy a estar adquiriendo los productos Don, estos, miren Estos que tienen como precio especial esta semana de 5 dólares con 99 centavos Me voy a llevar la cantidad de dos de estos productos Para poder llegar a los 20 dólares Y ahora vamos a sacar las cuentas Bueno, miren Aquí están los productos Vamos a sacar las cuentas El Dom A 5 dólares con 99 centavos 5.99 por la cantidad de dos Me da un total de 11 dólares con 98 centavos Los Febris Miren, lamentablemente Solo encontré dos Pero no importa De todas maneras Igual esta oferta nos va a quedar bien Los Febris Esta semana están a precio especial de 3 dólares con 94 Más 3.94 Por estos dos, cuatro productos Me da un total de 19 dólares con 86 centavos Como mi tienda cuenta con la regla del 98% Yo no voy a tener ningún problema Que se me impriman mi Stravax con valor de 5 dólares Bueno, para estos productos Vamos a estar utilizando Un cuponcito que tenemos de forma digital Para los Febris Miren Se los voy a mostrar El cuponcito Es este De 3 dólares con 30 centavos Es el único cuponcito que yo tengo No tengo más cupones para rebajar Así que vamos a rebajar 3.30 Nos va a dar a pagar 16 dólares con 56 centavos Pero voy a recibir un Stravax con valor de 5 dólares Bajando mi total de estos cuatro productos Por 11 dólares con 56 centavos Pero tenemos un buenísimo rebate En la aplicación de Ibota Que se los voy a mostrar a continuación Este es un glitch Y esperemos si todo nos resulte Y se nos aplique Miren El glitch es con este rebate Miren No debería aplicarse Pero se está aplicando Específicamente en este producto Solo en ese producto Hasta el momento Me dejaron saber que solamente con este producto Si alguien más ha intentado con otro diferente Me deja saber por favor Miren El límite es de 5 Así que si ustedes encuentran 5 de estos productos Esta compra les va a quedar espectacular Yo en mi caso solamente encontré 2 Así que espero recibir por parte de Ibota 6 dólares Quedándome al final estos 4 productos Por 5 dólares con 56 centavos Si los dividimos entre los 4 Cada uno me van a quedar por 1 dólar con 39 centavos Pero recuerden que ya les estamos ganando A estos otros productos Vamos a sacar las cuentas Para que veamos Cómo nos va a quedar al final Cuánto es lo que tenemos que pagar Y cómo nos van a quedar al final estos productos 5.99 por 2 Los productos Febris 3.94 más 3.94 Los Love Beauty and Planet 8.29 más 8.29 Los Glucerna 6.59 más 6.49 Por estos 2 4, 6, 8 productos Me da un total de 49 dólares con 52 centavos Cupones que vamos a utilizar Cuponcito Bogo para el Love Beauty and Planet 8.29 menos cuponcito de Glucerna De 4 en 12 personalizado Cuponcito manufacturero de 3.50 por 2 Sería menos 7 dólares Cuponcito de 3 dólares con 30 centavos Para los Febris 3.30 Me va a dar a pagar 26 dólares con 93 centavos Pero voy a recibir un extra bucks Con valor de 10 dólares Por los Love Beauty and Planet Voy a recibir extra bucks Con valor de 5 dólares Por los Glucerna Voy a recibir 5 dólares Por esta oferta de gastas 20 Y nos regresan 5 extra bucks Y voy a recibir 6 dólares De parte de Ivota Por los productos Febris Quedándome al final estos 2, 4, 6, 8 productos Por tan solo 93 centavos Si los dividimos entre los 8 productos Cada uno nos van a quedar por 11 centavos Incluyendo este botellón del Down Imagínense pagar 11 centavos Por este producto Buenísima, buenísima oferta Así que corran, corran, corran Por sus productos A un excelente precio Casi, casi regalado Mis chicas Vamos a ir a pagar Y al final de este video Les enseño mi recibo Para ver si se aplicaron o no Se aplicaron todos los cupones Si me dieron o no me dieron Todos los extra bucks Vamos a pagar Bueno mis chicas y mis chicos cuponeros Ya pagué mis productos Tuve que hacer dos transacciones Ahora les voy a explicar por qué Bueno miren La primera compra que hice Bueno en realidad Estaba realizando la compra toda junta Pero había un cupón Que no se me quería aplicar Así que después de varios intentos Decidí mejor separar la compra Miren aquí están los Febris 3.99, 3.99 Los Dawn 5.99, 5.99 Los Love Beauty and Planet Love Beauty and Planet Cupones que se aplicaron El cuponcito Bogo Ahí me lo rebajó a 8.29 El de Febris Digital 3 dólares con 30 centavos Aquí yo role 17 extra bucks Para no pagar tanto de mi bolsa Y unos centavitos Ahí del 2% 28 centavitos Me tocó pagar de mi bolsa 7 dólares con 57 centavos Pero me regresaron Miren mis 5 extra bucks Por los productos Febris Y los jaboncitos Para los platos Y me regresaron mis 10 dólares De los productos Love Beauty and Planet Ahora vamos a subir el recibo Miren Segunda transacción que hice Fue la de los productos Glucerna Ahí está 1 a 6.49 El segundo 6.59 Cupones que se aplicaron Cuponcito de 3.50 Cuponcito de 3.50 No se me aplicó El de 4 dólares En la compra de 12 No sé qué pasó Ese cuponcito se debía aplicar En estos productos Porque ya lo he utilizado anteriormente Tratamos varias veces Varias veces Pero no No se quiso aplicar No quise dejar los productos Tampoco porque se me hizo Súper feo Role 2 extra bucks Pude haber rolado más Me tocó pagar 4 dólares con 8 centavos Me regresaron mis 5 extra bucks Quedándome al final Estos productos Por un dólar Y centavitos No me quedaron gratis Pero bueno De todas maneras Tampoco me quedó Mal el precio Y también Es un producto Que yo utilizo Mucho en casa Pero no me salió La compra Como yo quería Ay Déjenme saber Si ustedes Han estado Teniendo problema Con los cuponcitos Personalizados Ustedes ya han visto Semanas anteriores Que yo sí he tenido Muchos problemas Ya que los cupones No sé qué está pasando No se quieren aplicar Y sí son para el producto Vamos a subir Ahora voy a subir El recibo De Ibota Y les dejo saber Si me dieron O no me dieron El rebate Miren qué belleza Sí, 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 sí Miren Sí me dieron El rebate De Ibota Miren Sí está funcionando El glitch Sí funciona Chicas Sí funciona Miren Ahí están Seis extra bucks Porque yo solamente Encontré Dos febris Si tú Encuentras Más Esta compra Te va a quedar Completamente Gratis 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 Sí me dieron Los seis Dolaritos Del glitch De los febris Así que Corre 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 Por tus febris Porque esta Es una compra Caliente 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 Y bueno Mis chicas Y mis chicos cuponeros Espero que estas compras Que estuve realizando El día de hoy En la tienda de CVS Hayan sido de todo su agrado Puedan sacar ideas De cómo ustedes Pueden utilizar Sus cuponcitos Y combinarlos Y bueno mis amores Si todavía no estás suscrito Al canal Te invito para que te suscribas Para que le des like A este video Si te ha gustado Comparte mi canal Comparte mis videos Y te recuerdo Como siempre Activar la campanita Para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba Un nuevo video Déjame un super comentario Que te parecieron Estas buenísimas compras Que estuve realizando El día de hoy Y bueno mis amores Los espero en un próximo video Dios me los bendiga Adiós ¡Gracias!